Vale, Isa, cuéntame, ¿qué vamos a hacer? La cara, este encrespamiento que traigo, sobre todo que me pueda peinar cuando salgo de la ducha e hidratarlo, ¿no? Darle un poquito de brillo. Lo que vamos a hacer es unas soplas de tratamiento de hidratación que te quita un 20% de encrespamiento. Te ayuda, sobre todo, a que tú cuando salgas de la ducha te lo puedas peinar más fácil. Te da brillo, te será la puntilla y... Y tú te pones un poco, ¿no? Espeñable. Vamos, vamos. Empezamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.